Uno, al aire. Amigos del Búho, bienvenidos una vez más a otra sesión del café electoral. Y esta es una mesa muy especial porque somos mujeres en mayoría. Jorge, bienvenido al café. ¿Qué opinas de esta mayoría? Que por fin tenemos una mesa tan adornada, tan digna. Muy bien. Voy a presentarles a nuestras invitadas, candidatas, todas ellas en el proceso electoral que este domingo, es decir, en muy pocas horas, se va a desarrollar. Están con nosotros Juana Vélez de Villa de Núñez. Ella postula por el partido Podemos por el progreso del Perú. También nos acompaña Giovanna Medina Delgado. Ella es candidata de Solidaridad Nacional. Y está con nosotros Vanessa Chihuanguayla Aroni. Ella es candidata de Juntos por el Perú. El café electoral, como todos ustedes saben, tiene el deseo, la intención de acercar a los candidatos, a los electores, mediante esta transmisión que está en vivo en nuestras redes sociales y mediante el post que va a quedar en los siguientes días para que puedan dialogar con las personas que pongan las preguntas. Ahí les rogamos que las contesten y puedan generar ese acercamiento. Todos están invitados a hacer preguntas, no solamente a través de las redes, también vamos a leer algunas preguntas aquí en vivo. Como ya es usual, vamos a tener una primera rueda de intervención de dos minutos para cada una de las candidatas que nos acompañan esta noche. Y nosotros esperamos, sinceramente, que alguna de ellas o todas salgan elegidas porque la paridad que nos está aplicando en esta elección es un deseo, es una necesidad en el Perú para ir estableciendo estas igualdades de género que le van a hacer bien, no a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto. Perfecto. Así pues, vamos a comenzar esta rueda con la candidata de Podemos por el progreso del Perú, Juana Vélez de Villa de Núñez. ¿Está bien así el apellido? Muy bien. Entonces, va, corre el tiempo. Adelante, Juana. El micrófono, por favor. Sí. Muy bien. Reseteamos. Adelante. A todos ustedes, tengan muy buenas noches, agradeciendo la invitación que nos hacen de poder llegar a toda la comunidad a través de este prestigioso evento que estamos desarrollando. Yo soy Juana Vélez de Villa, soy trabajadora social, vengo por el partido Podemos por el Perú. Podemos por el Perú es un partido, una fuerza política que se preocupa mucho por el desarrollo de la persona en todos los campos con acceso a la educación, a la salud y al trabajo. El partido lleva ocho propuestas. En esta oportunidad, yo voy a tomar la propuesta de seguridad ciudadana. Vemos a todos los días, a cada momento, que se va incrementando el problema de la violencia, el problema de la inseguridad. Y nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué es que esto está sucediendo? Es necesario que tengamos que hacer una reforma total de todo, de todo este programa de seguridad ciudadana. Y retomando, desde la parte inicial, de la parte básica, que es la educación primaria recuperando valores. También tenemos el gran problema de la delincuencia organizada, la delincuencia que va creciendo. ¿Y por qué? Porque no se cumple el código de ejecución penal. Es muy sencillo decir, se van al penal, pero el gobierno cumple con ellos en su segunda oportunidad de darles el acceso a la educación, al trabajo, a la salud o también el propio sistema los margina. Ese es el problema de incremento de violencia de inseguridad. El decreto de urgencia consideraron dos aspectos. Consideraron el de el uso de armas. El otro fue el de la infraestructura. Es cierto, va a bajar el hacinamiento. Pero ¿dónde está la parte humana? Es muy necesario que podamos avanzar con fuerza y poder desarrollar muchos… O sea, su tiempo se ha vencido. Disculpe, por favor. Muy bien. Pasamos el micrófono, por favor, a la candidata Giovanna Medina Delgado. Ella es candidata de Solidaridad Nacional. Adelante. Buenas noches, familia arequipeña. Soy Giovanna Medina Delgado. Soy cirujano dentista. Trabajo hace 23 años en el Ministerio de Salud. Dos veces vicedecana, actual vicedecana del Colegio Ontológico de Arequipa. El trabajar en salud me ha permitido conocer desde las bases en la problemática de salud. Y siendo educación y salud los pilares para el desarrollo del país, me he visto motivada a participar en esta contienda. Me voy a enfocar en las propuestas en salud. Es importante revisar el decreto de urgencia, el 017-2019, donde dan aseguramiento universal de salud. Habiendo aumentado la demanda, no se ha hecho nada por mejorar la oferta. La oferta dada en profesionales, en medicamentos, en infraestructura. Desde ahí vamos a empezar a trabajar con este decreto de urgencia. También vamos a ver la salud mental, que es parte de la salud integral. Que los centros comunitarios sean creados en cada distrito, con un presupuesto del gobierno central, en conjunto con el gobierno local. En educación se va a ver tanto al alumno como al maestro. Dignificar al maestro con su salario y también ver el cumplimiento de las deudas sociales. Modificar la malla curricular de educación. Seguridad ciudadana, expulsión inmediata de extranjeros que cometan, aunque sea un delito menor. En anticorrupción, cadena perpetua a los congresistas y funcionarios públicos envueltos en corrupción, aunque sea el presidente. En economía, el tope, retirar, tener un tope máximo a las tasas de intereses de los créditos abusivos que llegan al 300%. En cuanto a los jubilados, se está pidiendo una pensión mínima para pensionistas. En la reforma de justicia, que estamos de acuerdo con la inmunidad parlamentaria. Sí, su tiempo. ¿De acuerdo o desacuerdo? Perdón. De acuerdo. Ok. Que continúe. Muy bien. Entonces, ahora es el turno de la candidata de Juntos por el Perú, Vanessa Chihuanguayla Aroni. Y comienza. Adelante. Bien, buenas noches con todos y todas. Gracias por la invitación. Es agradable estar aquí. Estaba esperando siempre la invitación. Mi nombre es Vanessa Chihuanguayla. Yo tengo 34 años de edad. Soy una de las candidatas más jóvenes que está postulando nuestra oportunidad a estas elecciones. Yo soy contadora pública colegiada de profesión. Estudio en la Universidad Nacional de San Agustín. Bien, actualmente estoy a puertas de acabar mi segunda carrera, que es historia. También en la Universidad San Agustín tengo más de 10 años de experiencia en el campo laboral, en el sector privado, tanto contable como administrativo. Soy parlamentaria andina universitaria. Y también pertenezco al Consejo de Facultad de Ciencias Históricos Sociales, mayoría. Bien, dentro de mis principales propuestas a propósito de mi edad, también por ser joven y porque me ha costado mucho insertarme al campo laboral, va dirigida a que nuestros jóvenes, así como yo, no nos cueste tanto el poder insertarnos al campo laboral. Es difícil y es lamentable que los jóvenes tengan que estar pagando un derecho de piso, ya sea con sus vidas o ya sea con su trabajo. Y en este sentido, tampoco dejo de lado a los mayores. En este sentido, proponemos desde Juntos por el Perú un empleo digno de principio a fin. En ese sentido, estamos hablando también de las personas mayores. Quien les habla es hija de padres docentes que han enseñado toda su vida en el sector público. Y vemos cómo las remuneraciones son realmente absurdas para personas que han dedicado más de 30 años de su vida formando estudiantes, formando ciudadanos. Pedimos la nivelación a la remuneración mínima vital. Y bueno, también voy, pero el tiempo que vamos a legislar es muy poco, es muy corto. En ese sentido, creo que no es proponer por proponer, más hay que fiscalizar. Y en ese sentido, propongo fiscalizar la Ley 30.364, que habla sobre la violencia ejercida hacia las mujeres y todo el grupo familiar. Además de eso, también estamos promoviendo lo que es la eliminación de la inmunidad parlamentaria y la reducción de los sueldos de los congresistas al 50%. Y bueno, desde Juntos por el Perú y Nuevo Perú, lo que proponemos es una nueva minería para un nuevo Perú, teniendo en cuenta un ordenamiento territorial. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por esta primera intervención. Vamos a pasar ahora a la rueda de preguntas, comenzando con Juana. Veo que usted se desempeña o ya está retirada en el INPE, ¿no? Instituto Nacional Penitenciario. Bueno, ¿qué la lleva a esta postulación? ¿Y qué espera de este partido al que se ha unido? ¿Cuáles son las ideas que en todo caso la han atraído? ¿O ha sido una invitación? ¿O ha sido a raíz de la invitación? En fin. Hablemos primero de cómo llega a la política. Yo llego a la política porque he recogido mucha experiencia en todos los campos. Ya sentía la necesidad de poder participar, porque esta hoy es nuestra oportunidad de sentar bases y de poder aportar todos los futuros que pueda habernos. Ese fue uno de los principales motivos que me llevó y apoyar y cumplir muchos de mis programas y proyectos. ¿Y Podemos qué es? ¿Cuál es su aspiración, su ideario? ¿En qué comulga fundamentalmente? ¿Cómo se une a este movimiento? ¿Es invitada? Sí. Según yo, ¿por qué he decidido ir por Podemos por el Perú? Porque lleva muchos de los principios del trabajo que yo he desarrollado toda mi vida, que es la parte de seguridad humana, que es vivir con dignidad el acceso a la educación, al trabajo, al desarrollo. Esos motivos es lo que me ha motivado a poder participar en Podemos Perú. Bueno, en su trabajo me imagino que ha visto muchos casos humanos de personas que han delinquido. ¿Se recuperan o no se recuperan? Por ejemplo, hay un debate que cada cierto tiempo regresa a la política nacional sobre pena de muerte que piden para algunos delitos, ¿no? ¿Y cómo considera usted esas propuestas desde su experiencia, además? Mire, a veces les damos la razón. ¿Por qué? Porque cuando uno sufre en carne propia, alguno de estos problemas, pues nos lleva. Pero no olvidemos de que tenemos un pacto, un acuerdo que no podemos romperlo y que tendríamos que salir de él para ir a la pena de muerte. Pero más allá de lo legal, ¿qué piensa del aspecto humano de este debate? En el aspecto humano yo creo que no se les da la oportunidad. Cuando hay un problema, este es un problema social único y exclusivamente. Cuando comete algún delito, también nos olvidamos de la parte de la persona que lo comete. Porque desde ese inicio debemos hacer el trabajo y el trabajo preventivo, que no lleguemos y que no avance a aspectos más fuertes, ¿no? Porque si hubo un intento de tocamientos, si no se le trataba, va a llegar a un problema de violación. Entonces, es necesario que ataquemos y trabajemos el programa preventivo y el desarrollo y la atención psicológica, social, médica, todo lo que se requiera de esa persona. ¿La rehabilitación se llega a dar o es solo una teoría, un buen deseo en nuestra sociedad, por lo menos? Yo considero que sí se da porque tenemos experiencia de que se ha dado. En este momento yo estoy desarrollando un programa piloto que es el único a nivel latinoamericano. Es la formación de empresarios y talleres dentro de los establecimientos penales y que ellos salgan como empresarios, tal es de que ahora se ha roto ya esa valla de marginación y están participando en programas sociales, como por ejemplo el programa de Compite. Los chicos del penal de Socavalla han logrado calificar y ellos van a tener su taller dentro y fuera. Entonces, son ocho asociaciones formalizadas con las cuales después se va a formar una cooperativa de producción. Entonces, hay el deseo. Y cuando hemos hecho el seguimiento en forma individual y con una continuidad, se ha logrado. Pero es muy importante la participación de la familia. La familia tiene que integrarse y también preocuparnos los factores de riesgo de su familia para que ellos no sigan avanzando. Entonces, yo soy fiel defensora de que sí se puede cuando trabajamos desde el inicio y la parte de factores de riesgo y la parte de la familia. Sí. Bueno, me es muy grato escuchar a una persona que sabe y que ha vivido el tema desde una perspectiva tan profesional, el tema de lo penitenciario, la rehabilitación, etc. Siempre en las campañas aparecen algunos temas que más bien me llaman a cortinas de humo y últimamente estamos viendo que hay un gran espacio en los medios de comunicación respecto a la actuación delictiva de algunos venezolanos que están en la nación. ¿Cuál es la propuesta de Podemos y cuál sería su opinión profesional con respecto a la presencia de tantos venezolanos que por desgracia en algunos casos cometen delitos, pero que eso termina siendo una campaña xenofóbica terrible que vivimos ahora? Considero que no ha habido el tamiz suficiente para que puedan ingresar las personas, pero ya están acá, entonces es necesario que a través de migraciones o algunos otros programas sí nos preocupemos en ver, porque no solamente es el problema delictivo, sino también es el problema ocupacional. Nosotros teníamos un problema de desocupación de un 58% hace dos años que ahora debemos estar en un 70, 80% de jóvenes. Entonces yo creo que es muy importante y también no sé si ustedes han podido observar que utilizan mucho a los niños, ¿no? Entonces es necesario quizás realizar algún tipo de trabajo por las organizaciones que ellos tienen. Sí, por desgracia nos hemos enterado de que había personas que alquilaban sus hijos para que salgan a pedir limosna, ¿no? Exacto, sí. Entonces por eso le digo es necesario que las organizaciones que ellos tienen, las ONGs que apoyan a todo este grupo, también cumplan esa función de prevención, que se preocupen de fiscalizar, de supervisar con la gente que ellos tienen si es que van a permanecer todavía en nuestro país. ¿Y cuál es el planteamiento ante estas evidencias que tenemos de sobrepoblación de los centros penitenciarios? Una de las alternativas es que en el decreto de urgencia han pedido la construcción de penales. Es cierto, vamos a bajar el hacinamiento y de repente quizás una adecuada clasificación para que no haya la conexión con el resto. Pero también es muy importante de la parte legal, la parte judicial, ¿no? Se dice, todos van infragantes adentro, pero se han preocupado alguna vez que esos jóvenes que son primarios y delitos cortos no deben ir a un penal, sino a un establecimiento diferente donde tengan un tratamiento adecuado y la diferencia de las leyes que solamente es para ellos y no para aquellos delitos grandes de tanta gente que vemos que se llevan tanto dinero de nosotros. Entonces, las leyes también son muy injusticias, muy injustas, ¿no? Entonces, son esos campos que se deben ver. Y como le decía, el código, el cumplimiento, si se logra el código de ejecución penal para toda esa grupa que no tiene acceso al trabajo, a la educación, a la salud. ¿Y por qué? Porque no tienen dinero para pagar una ley de trabajo o no alcanzaron una vacante para estudiar, es la gente marginada, la gente que sale violenta. Hay un grupo de gente que trabaja, pero tenemos también gente que no trabaja. Yo creo que es necesario que enfoquemos todos en los que no hacen nada. Y considero que podemos hacer y lograr bajar la reincidencia, la violencia, sobre todo porque son las personas que salen resentidas. ¿Dónde estaba usted antes? Esas propuestas las necesitamos con urgencia desde hace 30, 40 años. Ojalá que las escuchen. Es que ese es el problema, que siempre hacemos nuestras propuestas, pero nunca nos escuchan. ¿Por qué? Porque somos unas personas de pie. De repente, ahora sí podemos, o quizás a través de estos eventos que ustedes están realizando, podamos hacer llegar al conocimiento a los ministros, a las personas indicadas del gobierno central, que es lo que se necesita. Pero es muy importante la participación de la familia y el trabajo que puedan realizar. Muchas gracias. Bueno, ya es importante esta conversación, que estemos exponiendo sus propuestas, que la gente las puede escuchar. Más allá de la rivalidad política, que naturalmente tiene que haber. Uy. Estamos viendo ya las futuras alianzas que pueden surgir. Muy bien. Yo que las quería hacer rivalizar. Bueno. Exacto, cada uno tiene un tema diferente. Y nos fortaleceremos. Muy bien. Giovanna, odontóloga, ¿no? Vicedecana del Colegio Odontológico. ¿Cómo llega a Solidaridad Nacional? Este partido, más allá de las opiniones que pueda haber, el hecho concreto es que está protagonizando en este momento a nivel nacional disputas, por lo menos está, como se dice, en el ojo de la tormenta, los desempeños de algunos candidatos en Lima. ¿Usted cómo se siente con eso? Bueno, para empezar primero, ¿cómo llegué? Yo he estado, desde el 2012, ligada a instituciones que han visto el bien común, no solo el bien individual. junto con un grupo de cirujanos dentistas, hemos creado el primer sindicato de cirujanos dentistas de la región Arequipa, que luego a nivel nacional se ha ido formando los sindicatos y hemos llegado a formar la Federación Nacional de Cirujanos Dentistas, cosa que nunca hubo. Esos fueron sus inicios en política. Esos fueron los inicios. Luego, bueno, he estado ligada al Colegio Odontológico, es la segunda vez que tengo cargo en la Junta Directiva, que también es una institución que vela por los intereses un poco más específicos de este grupo profesional. A raíz de eso, siempre hemos estado viendo, ya en conjunto con otras profesiones, la problemática del sector salud, con la FENUPSA, con el Sindicato de Enfermeras, con el Sindicato de las Obtetrices, y a raíz de eso ya estábamos dando algunos inicios, digámosles políticos. No sé si eso me ha puesto en ventana. A mí me llamaron, me pidieron un currículum, me han evaluado, yo también lo pensé. ¿Quién la llamó, si no es indiscrecio? ¿Quién la invitó? Localmente, acá. Localmente. Localmente. Entonces, me dije, me explicaron que podía ingresar en la condición de invitada, y así fue, luego que lo pensé, que analicé, vi que era un partido pro familia, pro desarrollo, que tenía muchas ideas en común con mis principios. Pero, por ejemplo, tiene como líder a Luis Castañeda Alosio, una persona que… No, ya no está, ya dio un paso al costado. Está el señor López Aliaga. Sí, claro, él es en funciones, pero el fundador, este… Y hay un deslinde con Luis Castañeda porque él está involucrado en varios actos de corrupción, digamos. Claro, todavía no hay sentencias, están en procesos, pero también si damos una vista, creo que no hay ningún partido que diga que esto es… Que son totalmente limpios. Estamos viendo lo último que ha pasado con el partido morado. Está el problema del señor, de su líder, del señor Guzmán, que hemos visto ahí. Sí, pero la cosa no es quién robó menos y nosotros robamos más. No, 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 pero ella es una cuestión de principio, porque es una cuestión de principio, porque es un problema que tiene en contra de su propia familia, ¿no? Pero usted como invitada, suponiendo que… El congreso, ¿seguiría a los alineamientos de su partido? Sí, por ejemplo, se promueve la vacancia del presidente o se forman estos grupos dentro del congreso, ¿no? Aleados del fujimorismo, que mal que bien es identificado como el que causante prácticamente del cierre del congreso anterior. ¿Usted qué piensa de ese hecho concreto, del cierre del congreso? Yo pienso que cada persona tiene su esencia, sus principios, su formación. Entonces, no podemos catalogar a todas. Yo, si puedo ser nueva en este trabajo, por así llamarlo, yo tengo una guía espiritual. No creo que me vea involucrada, tampoco soy una persona improvisada, como para dejarme llevar por principios. El congreso tiene que tener un carácter de concertación. Y yo creo que es diferente incluso la región, porque nosotros tenemos que ver los intereses de acá, de la región, a lo que es Lima, ¿no? Si bien en Lima hay personas con mucha más experiencia, eso no quiere decir que uno se deje llevar. No sería mi caso. No sería su caso. Y en el caso de las vacancias, yo pienso que para cualquier autoridad, desde el presidente, gobierno regional, municipios, si hay elementos que lleven a que esa persona sea vacada, por supuesto que sí, y que nunca más ocupe un cargo público. Yo siempre vengo repitiendo también, si hay macro corrupción, hay micro corrupción. Dentro del mismo ministerio hay micro corrupción. Y yo la denuncié. Y he sido víctima de una persecución desde hace dos años por otro gremio. Bueno. Yo creo que es bien pertinente, es muy pertinente preguntar sobre la agrupación política. En Lima está presente, pues, como cabeza de lista, personas que están muy relacionadas con el fujimorismo anterior y con el congreso anterior, que se han reciclado, ¿no? Han salido, pues, del polo naranja y se han pasado al polo amarillo. Y que, evidentemente, pues, arrastran una mochila muy grande que implica, pues, blindaje a fiscales corruptos, que han cerrado los ojos ante casos de corrupción abiertos y escandalosos que han habido en el Perú, etcétera. Y acá en Arequipa, el cabeza de lista, exalcalde de Arequipa, ha hecho unas declaraciones donde dice, pues, que no ha habido genocidio contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial, que la historia universal ha sido escrita por los que ganaron, y que él no cree que haya habido seis millones de muertos entre la nación judía en Europa. O sea, con una visión negacionista absolutamente conservadora, bien ligada a Trump. Que no era el perfil de Amel Romero, dicho sea. Para nada, ¿no? O sea, él era antifujimorista. Pero ahora que está en solidaridad, es un poco que ha cambiado el discurso. ¿Cómo se siente usted ante eso? Yo pienso que cada persona debe de responder por sí misma. Yo puedo responder de mí misma. La verdad, no he escuchado las declaraciones al respecto de lo que ustedes me están informando del señor Yamel. Yo veo que en este tiempo que estamos trabajando juntos, es una persona que tiene una bonita familia. Claro, puede usted no haber escuchado a Yamel. Puede haber, usted no haber oído, que creo que han sido hoy día de las declaraciones lo que se ha publicado ahora, o han sido antes, ¿no? Pero, ¿usted sí sabía quién era Bartra? Ah, sí, sí. Y al respecto de la señora, ella no tiene ninguna sentencia. No tiene sentencias. Pero sabemos que su participación fue precisamente para blindar, disculpar. Está muy cuestionada por el tema de la comisión. Gracias a ella nos investigó Alan García. Es un personaje bastante cuestionado. Claro, por eso le pregunto, ¿cómo se siente usted? Y yo, claro, todos respondemos por nosotros mismos. Pero si usted está con el símbolo amarillo, está con su blusa amarilla. Es como que avalara. Usted también representa su propia organización, usted representa su partido. Sí, pero vuelvo a repetir, a la señora Bartra jamás se le ha visto sentenciada. Yo no le he visto ningún caso de corrupción comprobado, ¿no? Como a otras autoridades. Entonces, mientras no haya una sentencia, no podríamos hablar que es una persona corrupta. Pero, ¿y no le angustia a usted que haya blindado a Chavarri, que no se haya llevado hasta adelante las investigaciones en contra de Alan García, etcétera, gracias a su comisión y a la comisión que ella manejó prácticamente durante todo este tiempo? Tendrá, como vuelvo a repetir, ella responderá, la misma historia responderá por ella. Yo pienso que esta nueva etapa en el Congreso debería ser más concertadora, ¿no? Y si la población ve, estima y cada uno saca sus conclusiones, pues que no la elijan. Será la misma población la que elija. Entonces, yo pienso más bien que a la población se debe de informar de las personas que estamos participando, estudiar bien nuestra hoja de vida, ver a qué nos dedicamos, qué antecedentes tenemos, cómo hemos trabajado, para quién hemos trabajado, para poder elegir. Toda la razón, para poder elegir. Claro, y los candidatos también deberían revisar las hojas de vida y los prontuarios y los actuarios de su propia organización antes de animarse a participar. Sí, bueno, y estas preguntas son porque en el Parlamento difícilmente se actúa individualmente, si no en base a las bancadas, ¿no? Entonces, hay que también analizar la bancada como el marco en el que va a actuar, ¿no? Bueno, muchas gracias. Pasamos a la candidata Vanessa Chihuanguayla. Ella postula por Juntos por el Perú. Nos ha hablado sobre que de alguna manera representa la juventud, ¿no? Y yo le quería preguntar, ya tiene un recorrido político, si bien en ligas menores, digamos, ¿no? ¿Cómo se anima a esta postulación? Sí, de hecho que sí, pero no únicamente en ligas menores, como usted dice. Yo vengo militando ya por Nuevo Perú por dos años y un poco más, desde que se inició, ¿no? A fines del 2017, yo pertenezco al sectorial Mujeres de Nuevo Perú y bueno, a través de una elección interna salimos electos dos candidatos, el número uno que es Diego y yo que voy con el número cuatro. Y bueno, mi activismo político no únicamente es ahora por elecciones, los que me conocen saben que siempre voy luchando y defendiendo por los derechos de las mujeres, de los estudiantes y los que me conocen saben que siempre voy al frente, aún en los problemas que pudiera haber dentro de la universidad, indistintamente del grupo político que pudiera existir. Y bueno. Ahora, Juntos por el Perú viene de, en realidad, una alianza que integra Nuevo Perú, que ha sido muy criticada, algunas de sus figuras principales de Nuevo Perú renunciaron, lo cual es penoso, ¿no? ¿Por qué? Y son personas jóvenes como tú. Y muy valiosas. Y, pero, no pareciera que hay como un, algo en el ADN de la izquierda, que primero fue la ruptura con el Frente Amplio y luego dentro de Nuevo Perú y ahora hay candidatos de izquierda por lo menos en cuatro partidos postulando, ¿no? Esta falta de madurez política, ¿cómo te resulta a ti? Porque seguramente hace dos años, cuando, o hace, a ver, 19, ya más de tres años, en la elección del 2016, cuando Verónica Mendoza obtiene una votación importante y se veía, se prospectaba como una presidenta, la primera presidenta mujer del Perú, en fin, hubo una especie de unión alrededor de esa candidatura que, sin embargo, no pudieron mantener. ¿Hay una visión autocrítica sobre eso? ¿Por qué hay tanto individualismo? ¿Cuál es el problema? Que no puedan cuajar un partido sólido de izquierda que tenga, que equilibre, digamos, los partidos de derecha que parecen gozar de mejor salud, digo. Sí, bueno, de hecho, Nuevo Perú ha sido el único partido de izquierda que ha llamado a la unidad a las demás izquierdas. Hemos llamado y nos hemos ganado el pleito y los malos miramientos por los diferentes partidos políticos. Hemos tratado de hacer, bueno, ese es el motivo también por el cual estamos en una alianza estratégica en este momento. Hemos llamado a los otros partidos y hemos sido muy criticados por ellos, a diferencia de unos candidatos que antes han estado aquí en el café electoral, yo creo y consideramos desde Juntos por el Perú que es necesaria una unidad. Como lo dijo ya anteriormente, el 2016 era ya el momento, ¿no?, en que se avizoraba un cambio, una unidad y una nueva propuesta en la figura de Verónica Mendoza. Pero sí, lastimosamente, quizás individualismos, quizás los líderes de algunos partidos políticos de izquierda, se ha hecho que esto no sea posible. En cuanto a las compañeras que han renunciado a nuestro partido político, considero que nos vamos a encontrar en el camino, porque al fin y al cabo es la misma mirada, son el mismo ímpetu, las mismas inquietudes y la lucha por los derechos que queremos y la igualdad que queremos todos y todas. Sé que nos vamos a encontrar en el camino. Para Arequipa, ¿cuál sería una propuesta? Desde Juntos por el Perú, en tu caso, si sale otro de esta agrupación. ¿Hay planes más o menos para legislar? Es un periodo corto, pero igual el país no se detiene, la región no se detiene, ¿no? Bueno, de hecho, nosotros fuimos precisamente en el Congreso que se ha disuelto los que promovimos el tema de la paridad y la alternancia. Y en ese sentido, nosotros hemos ido en paridad, ¿no? Hablando de Nuevo Perú, de Diego y yo. Pero además tenemos el tema de lo que es la minería, una nueva minería para un nuevo Perú. Nosotros lo proponemos teniendo en cuenta el ordenamiento territorial para empezar donde sí se puede y no se puede. Y eso afecta directamente a lo que es el tema Tía María. Usualmente los partidos, lamento decirlo así, pero principalmente los de derecha, tienen una respuesta ambigua. Cada vez que se les pregunta, lo que dicen es si hay que volver a revisar. Pero yo considero que un ordenamiento territorial y una búsqueda de información conjunta es lo que nos va a liberar de tantos problemas en el tema minero, específicamente en Tía María. Y nosotros consideramos que no va porque no puede darse a un kilómetro de la población. No va ni irá. Y además que se respete la consulta, porque ya el pueblo se ha manifestado y no va. Y es lamentable ver también que está pasando lo mismo con el tema de Cerro Verde. Actualmente se le ha adjudicado 63 mil hectáreas, que está afectando a todo lo que es el cono sur de Arequipa. Estamos hablando de Tía Valla, Molle Valla. Entonces, posteriormente, ¿qué va a pasar? Que el gobierno va a tomar esos y va a expropiar esos terrenos. Y en ese sentido creo que es lamentable lo que está pasando. Nuestra propuesta es, no somos antimineros, pero sí queremos un ordenamiento territorial. ¿Dónde va y dónde no va? Y también por la defensa de lo que es las mujeres, una adecuada educación con enfoque de género, es lo que nos va a ayudar a prevenir estos crímenes de odio, nos va a ayudar a prevenir los feminicidios. Si bien es cierto, no es solo endurecer las penas, porque las cárceles están llenas. Tenemos que hablar de una prevención. Y bueno, que los jóvenes tampoco no tengan que pagar el derecho de piso. En estos tres pilares es básicamente en lo que nosotros nos estamos basando y fiscalizar sobre todo, porque el tiempo es muy corto. Sí, Vanessa, ya alguna vez te lo dije personalmente, te felicito por la valentía de haber asumido una actitud política. Tienes dos profesiones, eres joven y yo creo que eres un ejemplo precisamente para todos los jóvenes que de alguna u otra manera hacer un llamado, que se sumen, puedes hacer política, porque el problema es en que hemos dejado la política en manos de los malos. Y por desgracia no hemos estado nosotros, porque no hemos querido, porque nos ha asustado, porque nos ha intimidado, porque no teníamos plata para la campaña o lo que fuera. Por eso te reitero esa felicitación. Bueno, hace unos días estuvo aquí un integrante de otra agrupación de izquierda y me dijo algo que a mí me llamó mucho la atención y un poco que me estremeció, porque es un discurso bien setentista, ¿no? O sea, después de la evaluación de lo que ha pasado en las elecciones hemos determinado que la unidad no es necesaria. Qué lástima que una persona de izquierda piense que la unidad no es necesaria y yo felicito que tú hayas dicho que sí es. No solamente que es necesaria, sino que es urgente para que un país sea sano, tiene que tener una izquierda sana. Pero el problema está en que también tenemos, ¿no? Siempre se habla de Villarán, siempre se habla de Santos, siempre se habla de varios dirigentes de izquierda que actualmente o están en cárcel o están pasando por procesos graves. ¿Cómo reaccionan tu agrupación y las agrupaciones que están junto con ustedes al respecto? Bueno, nosotros reaccionamos en pensar que no se trata únicamente de una persona, se trata de un partido político en general y los partidos políticos garantizan la democracia dentro de un país y en ese sentido nosotros lo que pedimos es la unidad. Un partido político no es una sola persona, no es un líder, en esta oportunidad es Verónica Mendoza, mi lideresa y no se sabe, quizás va a ser la figura para las próximas elecciones presidenciales, pero quien sabe sea otra persona también. Todo eso se decide en democracia y en ese sentido nosotros llamamos a la unidad, no llamamos a lo que es el individualismo, no nos reflejamos únicamente en una sola persona. Bien. Muy bien, tenemos una pregunta seleccionada y voy a hacerles una adicional para el cierre ya de un minuto para cada uno. Quería preguntarles quiénes de ustedes son mamás. Todas, las tres. Muy bien, bueno. Bueno, entonces la pregunta viene muy a pelo y además considero que ese es un plus para que se dediquen a la política con esa experiencia de vida también, ¿no? Yo quiero preguntarles de mi parte ya qué propuestas concretas tienen para el tema de los feminicidios. que está azotando a nuestro país, ¿no? Y de parte del público les preguntan cuál es su posición en relación al llamado enfoque de género que ha sido incluido en el currículum educativo y que ha generado la polémica que ya todos conocemos, ¿no? Muy bien, comenzamos con la señora Juana Vélez. En referencia a lo del enfoque de género, considero de que se debe ser muy minucioso y tener bastante cuidado en lo que se está aplicando, ¿no? Han pasado cuadros bastante duros que sí es cierto, se necesita educar a los niños, pero quizás con un poco más de orientación, más recato. En cuanto a la… Feminicidio. Al feminicidio, ¿no? Está creciendo, pero necesitamos que haya una atención inmediata por los actores involucrados, que una denuncia no llegue a una muerte. En qué sentido, en que hay un programa que en Arequipa que están desarrollando entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía y el Ministerio de la Mujer. Pero, ¿qué falta? Les falta que los estén dotando de material logístico, de tecnología avanzada para que esto pueda actuarse en forma inmediata. Para prevenir, digamos, los homicidios. Sí, y también es necesario que la mujer, todas las mujeres tengan una actividad productiva, que se independicen económicamente, que eso también va a favorecer mucho. Y sobre todo, el trabajo que se debe hacer con los niños, con las familias que quedan y la atención inmediata, no solamente a la víctima, sino también a los niños. Muy bien. Giovanna. En cuanto a la violencia de la mujer, vemos que ya hay dos leyes, ¿no? La ley de erradicación de la violencia y la ley de salud mental. También tenemos una ordenanza aquí en Arequipa que declararon como estrategia regional prioritaria a la salud mental. Y ahí vamos a separar dos partes, ¿no? La parte de prevención, como se está mencionando, que es a largo plazo, y la parte de recuperación, que es a corto plazo. En la parte de prevención, vemos que se tiene que trabajar con las familias, con el empoderamiento de la mujer en los colegios, para que haya más concientización en los niños, en los jóvenes, en el respeto mutuo. En cuanto ya al daño establecido, es decir, a la rehabilitación, los establecimientos de salud no todos cuentan con personal psicólogo. Entonces, habría que reincorporar el psicólogo al equipo básico de salud. Y también, vuelvo a insistir, actualmente tenemos como ocho centros comunitarios de salud mental. ¿Y por qué recalco los centros comunitarios de salud mental? Porque vienen con un equipo, vienen con un psiquiatra, con psicólogos de niño, adolescente, adulto, adulto mayor. Vienen con químico farmacéutico, asistenta social. ¿Están funcionando esos centros? Están funcionando, pero no le han dado… ¿O no son suficientes o qué es lo que pasa? Por supuesto que no es suficiente. Nosotros estamos distribuidos en veintiocho microredes de salud, que es más o menos uno en cada distrito. Y vemos con pena que estos centros comunitarios, que tienen el sustento económico, porque vienen con un presupuesto para sueldos y equipamiento desde el nivel central, tienen que poner voluntad los alcaldes en brindar la infraestructura, porque es el único requisito. Y bueno, el otro requisito es que por cada 100.000 habitantes haya un centro comunitario de salud mental. 100.000 es demasiado. Es bastante. Y por ejemplo, donde yo trabajo, el distrito de Miraflores tiene cerca de 50.000 habitantes. Y no calificaríamos para la instalación de un centro comunitario. Y en eso estamos trabajando, ¿no? Para que haya estos centros comunitarios. El tema del enfoque de género. El tema del enfoque de género creo que es un tema bastante sensible, bastante polémico. Nosotros creemos en la familia, en la familia, en la educación con valores. No podemos permitir, por ejemplo, nosotros los adultos tenemos una madurez física y emocional para decidir qué hacer con nuestras vidas, cómo comportarnos en nuestra intimidad. Más los niños, no. Los niños están… Entonces, ¿está en desacuerdo con el actual currículum o…? Claro. Si va enfocada como ideología de género, no. Si no… Perdón, no estábamos hablando de ideología de género que no existe, sino del enfoque de género. Bueno, está ya, o sea, el currículum tiene, ha incluido ese enfoque. Exacto, pero también se ha visto y se ha comprobado en los textos escolares el contenido que ha tenido, ¿no? Y que ha estado muy cerca de que los niños ingresen a esos links y encuentren un contenido sexual demasiado alto, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes… Fuera de esos links, ¿algo más le objetaría al enfoque de género? Es que ya estamos… estos textos han llegado en forma gratuita a todos los colegios, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Yo, particularmente para mis hijos, yo no quisiera ese tipo de educación. Oye, vamos con Vanessa. Bien, era un tema precisamente delicado, pero muy estigmatizado, demasiadamente satanizado. Y yo creo precisamente porque en la época anterior a la mía, o a la mía incluso, no ha habido una adecuada educación con un enfoque de género, que es lo que nos está generando que el día de hoy tengamos ese tipo de discursos. Yo creo que es importante, específicamente en el libro que iba a ir, en el libro de tercero de secundaria. Y me lamento mucho decir que a un familiar que estudió en un colegio nacional en Cerro Colorado le han hecho borrar este link, pero ¿qué es lo que ha ocasionado? Que las alumnas de tercer año tengan más curiosidad y vayan al internet y revisen. Pero está bien, porque lo hacen de una manera académica, profesional y científica. Tenemos que entender algo, que los niños desde los nueve años están en los internets aprendiendo de sexualidad, ¿cómo? A través de la pornografía. Entonces, que ahora digamos que en los libros van a venir y que una currícula con enfoque de género nos va a venir a pervertir a nuestros niños, es completamente falso. Los niños desde los nueve años ya aprenden a tener, aprenden las relaciones sexuales, pero ¿de qué manera? De manera violenta, porque lo que se ve en la pornografía es violaciones. Hacen la simulación de una violación y usualmente se tiene en cuenta a las niñas menores de edad. O sea, simulan que las mujeres que aparecen en estas escenas sean como vestidas objetos, vestidas de niñas. Y eso para mí es muy lamentable. Creo que existe un adultocentrismo de pensar que nosotros queremos sí lo mejor. ¿Quién no quiere lo mejor para sus hijos? Pero creo que queremos pensar por ellos además. Yo sí educo con enfoque de género y me parece óptimo. Vanessa, me llama mucho la atención cuando has dicho esta campaña de satanización, que es cierto que se le ha aplicado el enfoque de género. Y siempre se habla como que los que están en contra del enfoque de género están a favor de la familia. Pero en realidad las personas que están también proponiendo el enfoque de género dentro de la currícula y en general dentro de la sociedad, también están a favor de la familia. O sea, la familia para nosotros es muy importante. Y al contrario, creemos que la familia debe ser extendida. Y si tuvieras la oportunidad de llegar al Congreso y se propusiera la discusión del matrimonio igualitario, ¿cuál sería la posición tuya y de tu partido? Bueno, yo creo que para empezar, el Perú aún está muy lejos de poder pedir ese tipo de leyes. ¿Por qué? Porque ahorita la esperanza de vida de la comunidad LGTB es apenas de los 35 años. ¿Y por qué? Por los crímenes de odio, porque los están asesinando, precisamente porque no hay una adecuada educación con enfoque de género que les haga respetar a las demás personas, que los libre de estereotipos. Y además, ellos mismos, al no poder, como se dice coloquialmente, salir del clóset, no lo pueden contar a sus familiares porque esos familiares no los van a entender, llegan a suicidarse. ¿Es eso lo que queremos pensar en un matrimonio igualitario? Todavía creo que está muy lejos para nuestra sociedad. Cuando asesinan y cuando tenemos que defenderlos, ya hay un solo decreto, el 1323, que los defendía y que el anterior Congreso se ha encargado de minimizarlo, tratar de eliminarlo, no podemos pensar ahorita todavía en un matrimonio, quizás en un futuro, pero en ese momento es muy lejos en nuestra sociedad. Para darles la oportunidad, entonces, esa segunda pregunta sobre el matrimonio igualitario, ¿qué piensan? Giovanna. Yo creo que tendríamos que remitirnos también a lo que dice la Constitución, ¿no? Cómo define familia y cómo define matrimonio. En resumen, no estaría de acuerdo por el matrimonio, por el momento, por lo menos. Vuelvo a decir, nos remitiríamos a la voz. Yo considero que debemos comprenderlos y aceptar lo que ellos proponen. Yo sí estaría de acuerdo. Sí estaría de acuerdo. Muy bien. Bueno, muchas gracias a las tres por haber venido al Café Electoral. Hemos estado muy cómodos, ¿no? Sumamente cómodos. Muy bien. Lo incluí. Para que veas que somos inclusivos nosotros, inclusivas. Bueno, muchas gracias por venir y nosotros hacemos una pausa, tenemos otro café en un momento más. Gracias por seguirnos. Gracias.